A ir a continuar, como les habíamos dicho, con nuestra agenda, la segunda parte de nuestra agenda de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura Isabel. Y por último, un gran musical que les recomendamos para este mes de octubre, el miércoles 31, llega al multiuso Sánchez Paraíso, God Save the Queen. Celebra lo mejor de sus 20 años de carrera, emulando el concierto más importante de Queen y su última actuación en vivo, Wembley 86. Dios Salve a la Reina nace en 1998 y a través de los años se convierte con su show, en memoria a Queen y a Freddie Mercury, en el tributo más importante que existe a nivel mundial con actuaciones por todo el mundo. Un nuevo concepto en espectáculos, esta vez orientado para los espacios masivos, donde la banda propone un recorrido sin respiro por la carrera de Queen, tocando para públicos muy diversos, pero llevando la música de Queen a las masas, como fuera el deseo de Freddie Mercury. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!